¡Hey! ¿Qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a la final de la PDL, la Premier Draft League, en formato de dobles, donde sus cuernabagas sindaquils con este equipo que ven aquí, sí, sí, es el de la semana pasada casi, vamos a estar enfrentando a Jimmy, Jimmy's Tortuga y sus Herkimer Dreadnoughts, no puede ser otra canción que no sea la de campeonato, después de una gran, gran temporada de parte de Jimmy, obviamente de parte de de nosotros, dentro de lo que cabe, se reduce a esto, hoy quien gane, no hay de otra, se va a llevar el título de la liga, vamos a ver qué trae, porque la verdad, Jimmy nos ganó, fue el único que pudo ganarnos en la temporada regular, su equipo es muy bueno, tiene buenas opciones en aquel entonces, no sé, ahora quienes recuerden, estábamos hablando de cómo tiene la opción de poner Trick Room, tiene la opción de poner Tail Wind, así que vamos a ver qué decidió traer, y esto es casi exactamente lo que esperaba, con la excepción de qué, ¿del Carracosta? ¿qué estaba esperando en lugar de Carracosta? a Raidon, probablemente estaba esperando a Raidon, y de ahí en fuera todo, justo como lo tenía pensado el Carracosta es muy débil la pasto vamos a empezar con Batman José, vamos a empezar con el griquísimo no trajo a Sableye, que era uno de los que yo dije podría causarnos problemas pero pues vamos a ver qué tal, ya sabíamos con qué queríamos empezar desde antes y pues muy buena suerte a Jimmy y a sus Herkimer Dreadnoughts estoy un poco nervioso, la verdad creo que es normal para una final, siempre uno tiene ahí la idea de que pues puede haber hacks, de que si hay algo tal vez que en lo que no pensamos el Carracosta tiene muy muy buena defensa pero es débil por 4 el poder de el poder del changazo y su pasto ¿con qué quiere empezar? porque me imagino al Kali, me imagino al Porygon oh, interesante ok, intimidación es un buen inicio y ahora aquí ¿qué queremos? queremos luchar queremos definitivamente empezar con Tailwind queremos definitivamente tirarle un fakeout a esta cosa porque no quiero que me haga Shell Smash en la cara Jimmy empieza con todo bien, por mí no hay problema si, va a ser Protect está bien yo voy a poner Tailwind eso va contra Gritísimo seguro ouch sube ataques está bien tiene Life Orb ¿qué queremos hacer? probablemente queremos tirarle una mofa a esta cosa para que no tire Shell Smash y acá otro golpe probablemente me baje y quiero cambiar pero no sé si realmente quiera cambiar porque no me encanta el daño que estaría tomando con nadie el Poyoyon tiene buen daño otro Maxipuño me va a matar es el problema pero se me hace que si quiero cambiar el sapo realmente y no está Raidon prefiero tener aquí al sapo porque aparte tengo mi Tailwind Nesquik se protege se hace tipo normal lo cual no me molesta me espero ¿ahora qué? tal vez unas piedras uh no haga Shell Smash oh quería ponerme Stealth Rock muy buena jugada y entonces ah vámonos ahora sí a daño contra el Nesquik y de este lado puedo aprovechar para tirar terremotos sin miedo porque pues tengo a mi tengo a mi siempre poderoso Crobat al lado que no ha recibido daño y eso es muy importante porque tenemos una Sash el Ibeltal en esta batalla viene casi casi con la chamba específicamente de tirar a su caballo para el caballo sospecho que está guardando en la parte de atrás al Porygon con Trick Room el mismo caballo puede poner Trick Room ¿de enero? no pero terremoto esto debería ser buen daño uh muy buen daño nos agrada ese daño ¿qué va a hacer esta cosa? hacerse tipo lucha oh lo aguanté bueno supongo que ahí dependeremos de qué hace esa cosa un ataque de piedra va a doler sí ok esa pues ahí vive esto no Batman Rose sí lo vive porque pues Batman Rose está bien mamerto todavía tengo Theowind todavía tengo Theowind ¿y qué queremos hacer aquí? Geraldo o el Griquísimo o se me hace que el Griquísimo o Geraldo mmm podría incluso venirme con el changazo pero es que no sé si el Griquísimo mate se me hace que no vamos con el Pollollón porque el Pollollón creo que aquí me asegura la kill sí sobre todo porque esa cosa ya está chiquita no sé si mato el Winter de un Snarliss pero que sí porque si no sí creo que sí lo va no trae asuntes entonces no creo que Nesquik se protege ok ahora esto tiene que matar al Carra Costa por favor bien entonces ya no tengo Theowind ahora la pregunta es si trae algún tipo de de Scarf con alguien bajó a mi sapo pero ya no tiene Dynamax ahora él creo que va a querer ponerte Theowind con esto pierde prioridad pero de todos modos sí lo puede poner entonces yo tengo que poner mi Theowind también ah pero el Nesquik se va a mover antes se me hace que aquí entonces quiero guardar vamos a intimidar y vamos a qué tipo se puede hacer y con qué me querría pegar creo que el ala mortífero es lo que más me conviene así intimidamos va a poner Theowind sí fireball se hace de fuego qué tanto va a doler esto yo espero que no tanto no griquísimo eres un jefasas porque eso quiere decir que aquí Deberíamos de poder tomar el Nesquik ¿Cómo va la pelea? Ya bajé el Nesquik, ya bajé al Caracosta Creo que solo he bajado esos ¿Quién es Sander? Esa cosa es Sander, ok Bueno, lo bueno es que ya me comí mi valla Vamos a tirarle una sorpresa a esta cosa Y vamos a tirarle Paupley, que siempre lo mata Vamos a ver si se protege Porque Protect es una muy buena opción De su lado El pájaro no tiene Ally Switch, entonces aquí No tengo por qué preocuparme por eso Lo que sí me preocupa es una Potencial valla Porque una valla lo salvaría de El golpe del Falkley No tiene eso, ok Tiene valla Brave Bird, que no creo que me haga mucho Au Y esto es el caballo muerto Muy bonito Eso es lo que nos gusta ver Poyoyon Poyoyon cargando Otra vez Ese Poyoyon es un jefazo Falkley de Poyoyon le duele a quien se le ponga enfrente Ahora sí se viene esta cosa Traigo Assault Vest Entonces el Assault Vest me va a tirar mucho paro aquí Yo quiero Que será una última palabra Ya no sé si sobreviva Entonces mejor vamos a desarmar esa cosa Y vamos a tirar un Que será Snarl o el ala mortífera Primero Snarl para aguantar más Y después me puedo curar con el ala mortífera Aquí es de pensarle chido Brave Bird Que posiblemente ahora sí mate al Griquísimo Y lo hace Gracias Griquísimo Te rifas Griquísimo Usted se rifa como Pocosh Ese es un jefazo Dasling Gleam Que soy Assault Vest Entonces Au O eso fue crítico O trae Specs No trae Specs Bueno Se viene yo creo que Geraldo O más bien creo que sí trae Specs Vamos a aplacar a esta cosa Con un truco Ah Pollo yo no sé si sobrevivas Si sí Deberías de meterle un golpe bajo La cosa es que no sé si es un MAPI Ah Prefiero a la mortífera O prefiero el Se me hace que Podría hacer un golpe bajo al Fox Porque no rebaso de todos modos Pero siento que sí me aguanto un golpe del Fox Pues eh ya que Tome una Lagging Tail señora A Geraldo A Geraldo No al Pollo John Que lo toma No lo toma Bueno Eso va a doler Au Ya no tiene Tailwind Aquí creo que Yo entro A matar a Gardevoir Y pongo Reflex Puedo cambiar mi Ataque Sí sí puedo Ok Está muy bueno esto A ver 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 Esto debería de bajar a Gardevoir Uy no la bajó Bueno Uy Geraldo Eres un Dios Y todo queda a manos de changazo La Gardevoir siempre se va a mover al final Entonces creo que yo aquí Y ya me subí la Ahí el power Ah sí Definitivamente ya puedo matar a Gardevoir Vamos a tirarle choque anímico Ah solo puedo usar cara de susto Ah eso es malo Porque En ese caso Que será No pensé que me fuera a pasar eso Supongo que cara de susto Sin cara de susto Otra vez a esta cosa ¿Por qué? ¿Por qué no? Rango Tu a este grandote Y piramax y temblor El pájaro El pájaro si me tira Braver Se va a morir solito Entonces Pues ya nomás es Aguantarme Aguantarme Y tratar de aguantarme También al Porygon Tengo choice picks en mi Grims Náral auxilio Sáquese Huntress Estoy en más uno ¿Eso significa que el pájaro se muere? Vientos Entonces ahora es el chango gigante Y un Grims Náral que solo puede tirar Scary Face contra Fórmico ¿Qué es esto? No es el final que me esperaba Pero Jimmy Si trajiste esta cosa con Specs ¿Qué jugada? Pero pues Ahora sí que ¿Qué le hacemos Jimmy? ¿Qué le hacemos? Todo depende de eso yo creo De si nos tiramos Algún crítico De si me Haxea contra Eye Attack Que puede pasar ¿Cuánto le hacemos Con el Giga Redoble? Oh mucho Creo que para no arriesgarme aquí Lo que puedo hacer es No me congeles por favor No me congeles Ah se fue contra Geraldo No sé por qué se fue contra Geraldo Pero en ese caso El chango aquí le va a acabar Le bajé la velocidad Le bajé la velocidad El changazo Si me hubiera disparado ahí al changazo Y un Freeze loco Hubiera podido ganar Pero pues supongo que no se quiso arriesgar Los hacks son los hacks Se va a proteger El Giga Redoble de todos modos le va a hacer daño No creo que mate Pero hace daño Oh bastante daño Pero pues eso ya nada más fue para Stolear Porque le bajé la velocidad Tengo Jurassic Life Jimmy nos regaló Un turno más De De magia Pero Aquí el changazo Y obviamente changazo Tenía que ser Changazo No hay de otra Fito Impulso Y ahí se acaba La temporada Sus Cuernavacas Indaquils Somos los campeones De la PBL Temporada 7 En su formato de dobles GG's a Jimmy Vean que hermosa tarjeta tiene Jimmy Se merece un aplauso Por eso Un aplauso también Por la gran batalla Fue una gran gran batalla Al final me quedó solo el chango Y mi Grimsnau Mi Grimsnau tirando Cara a sus dos Nada más porque me robé unos specs Al menos Salió todo De acuerdo al Keikaku Por lo que veo Y pues Muy bien Vamos a ir a decirle a Jimmy Que buen juego Vamos a ir a decirle Que buena temporada De ese show Y en un momento Veremos a repasar El equipo Muy bien Vamos a repasar A su equipo campeón Traíamos el Pollo John Como siempre Un jefazo Tenía su ala mortífera El Oblivion Wink Para curar Tenía Snarl Para cuidarnos También del lado especial Traíamos el juego sucio El Foul Play Porque eso Siempre baja el caballo El caballo Tiene la pequeña desventaja De como su ataque Es tan tan alto Foul Play Lo baja El Sucker Punch Era también precisamente Para tener algo de control Contra el caballo Y por si se nos aventaba A poner Trick Room Eso era siempre Una buena opción Para él Después tenemos al Changazo Nuestro Changazo gigante Que traía el Fito Impulso El Grassy Glide Knock Off Porque era bueno Contra el caballo Y porque Jimmy Tenía la posibilidad De tener por ahí Un par de Pokémon Con Eviolite La Fuerza Equina O el High Horse Power Porque esa era nuestra fuente De daño principal Contra Cinder Encontré un par de Pokémon más Protect Porque Protect Es muy importante Usen Protect Después el Griquísimo El Griquísimo También es un MVP Está muy cañón Lo que puede hacer este gato Traía el Fake Out Para ir a aturdir gente Traía el Flare Blitz Porque hace muy buen daño Sobre todo Contra cosas como El Caballo Precisamente El Knock Off Porque pega muy duro Otra vez Tirar Items Nos ayuda Ahí traíamos ahí La última palabra Porque Pues eso debilita mucho Un Pokémon Y como el Griquísimo Es de intimidar De estar entrando y saliendo Siempre le sirve hacer eso Traíamos a Geraldo Que traía el truco Y ahí nos andaba Saliendo mal la jugada Con el truco Me robé los Specs De Gardevoir Y le dimos La Ligging Tail Para que no nos pegara tan feo De todos modos Al final sirvió El reflejo Para que no me pegaran tan duro El conejo Y el caballo La cara susto Porque precisamente Tenía Pokémon muy rápidos Y tenía el Talon Flame Que casi casi te asegura Que vas a poder poner el Tailwind Como lo hizo Entonces La cara susto nos ayudó La usamos un poco más De lo que me hubiera gustado Por las circunstancias Pero Funcionó al final Y el Choque Anímico Eso baja ataque especial Es Spirit Break El nombre en inglés Baja ataque especial Y le pegaba duro A algunos de sus Pokémon Me hubiera gustado Usarlo No se pudo Traíamos después Al Batman José Que también es un MVP Puso nuestro Viento a fin Evitó ahí el Stealth Rock Que hubiera sido bastante malo Con el Taunt Siempre es bueno también Si tienen la idea De que el oponente Puede usar por ejemplo Shell Smash Poner Trick Room Cosas así El Taunt Es muy bueno El ataque rápido Era para tener prioridad Por si había Trick Room Ahí Me podía alventar ahí A bajar a alguien Nos servía mucho Y el Veneno X Era contra Gardevoir Le hace muchísimo daño A Gardevoir Tiene potencial de críticos Es Stab Pega bastante decente Y por último Shapo Shai No pudo hacer tanto Shapo Shai Pero el daño Que le metió al Conejo Ya con eso Me doy por bien servido Traía el Terremoto Traía la Avalancha Ambos con Spread Para que pegaran bien chido El Puño Adrenajer Específicamente Para el Porygon Y Protección Porque cabía la posibilidad De que Gardevoir Tuviera un ataque Algún ataque de planta Entonces quería saber Si estaba frente a frente Quería saber si lo tenía O no En cuanto a Items El Shapo Shai Tenía una Life Orb Batman José Tenía una Sash Para asegurar Que yo pusiera A Tailwind también Heraldo La Ligging Tail Que se la dimos A Gardevoir Muy amablemente El Grequísimo Se curó con su Basha El Chang'o Se subió La defensa Con su Grassy Sieve Y el Poyoyón Traía Soldless Porque Gardevoir Gardevoir Era mi principal preocupación Para el Poyoyón Y el Soldless Nos ayudó mucho Estos son sus Campeones Y vamos a tener Por ahí No sé si sea Un directo Un stream O algún video De análisis Repasando la temporada Pero estoy muy contento Espero hayan disfrutado Mucho la temporada Yo lo hice GGs otra vez A Jimmy Y a todos los que Participaron Nos estaremos viendo Yo Espero ya Cuando salgan Las nuevas versiones Scarlet y Violet Y pues si les gustó El video No olviden dejar su like No olviden suscribirse Si no lo han hecho Denle click a la campanita Todo Yo soy Salo 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 Y nos estaremos viendo A la próxima Más Más